Hoy cumple ya 30 años Hoy cumple ya 30 años Siempre estuviste a mi lado en buenos y malos momentos Y te juro que no miento Vivo contigo a diario en tu 30 aniversario Quiero desearte cumpla mucho más Entre copas y disfraces Te amé homenajearte Porque tú te lo mereces Sintiendo cada vaso pobre Y echando una risa Con uno cumple ser Miguel González va por ti Porque tú fuiste fundador Tres décadas de carnaval Dejando en ello el corazón Solo hay palabras para darte a ti las gracias Por dejarnos esta herencia No te preocupes Cuidaremos de la fiesta Como tú has hecho desde siempre compañero Y no te olvides que tenemos una cita Pa' cantar junto a la tierra Más bonita Vuelve siempre por Pedro ¡Gracias!